Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NERIA en Erglenchains, haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rokely, podiendo obtener objetos mucho más baratos. Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago. Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado. Hola que tal, estamos en un nuevo vídeo que te vamos a relacionar a 10 años de suscriptores. Para participar en este estudio simplemente os tenéis que ir a mi sitio de Discord, que es esta que tenéis aquí, y cuando yo lo pida me paséis vuestros mejores diseños por la sala de diseño Rokely. Bastante fácil, así que nada, vamos a empezar a ver, pero antes de nada podéis seguirme en mis redes sociales, que lo dejo por aquí en pantalla, y por ahí os podéis enterar de todo. Podéis saber cuando subo vídeos, cuando hago directos, cuando sacan noticias, así que seguidme en mis redes sociales y también por ahí hago sorteos por ahí. Así que vamos a empezar con la FIFA, como se pone, Octane Lima, placa de circuito, las gafas pixel azules. No me disgusta a pesar de que no son mis colores tal, igual el azul clarito combinaría un poco más con las gafas azul clarito, pero bueno, no me disgusta, yo le doy un 6. Está bien un 6 también, normalmente a este lo suspendería, pero está bien. Bueno, 5 plus grises, Nisan Skyland, combina, ¿verdad? Sí, combina, le queda bien, 6. Este ya no me combina tanto. Este es muy feo, este es muy feo. Lo he intentado, porque la rueda es como así de fuego, demonio y esto también, pero luego el muñeco este tampoco pega nada. A este sí que ya, no sé, este es un 4 con un 9. Este, ¿tú? 5. Mío, ojo. Este también lo he intentado otra vez. Bueno, este me gusta un poco más. 5 también. Yo le doy un 5, un poco más que el otro. Este ya pega un poco más. Intenta combinarlo todo el rato. 5 también. Yo creo que ya no es culpa más tanta vuestra, sino un poco más del juego, que es difícil combinar las cosas. Este le doy un 5 con 2, tampoco me gusta mucho. 5 también para mí. No, este lo suspendo. Es que no me pega nada de las ruedas con el esto. Me parece que hay una cara que maniaca. Ha intentado hacer ahí multicolor. No, este le doy un 4 con 5. Este está más guapo. Octane ventajal de fuego. Estero negras. Octane amarillo con rojo. 6 para mí. 5 con 8. Es súper simple. Típico, 7. Es tan simple que le voy a dar un 5, porque tampoco me... No hay nada que me llame la atención en este coche. El Dingo... Es que he puesto ahí una burrada de cosas. Dingo naranja. Las gafas. ¿Qué son las creeper negras? No sé cuál son ahora mismo. ¿Qué son las creeper negras? No sé. 5 también le voy a dar, pero no me gusta. No sé. Es que es un poco raro este coche. Le voy a dar un 5 con 1, porque no... No sé. Típico, 7. Este está chulo. Un siguiente. A ver este. Bueno. Es que no hay diseño, realmente. Los colores. Ha cambiado dos colores. Le ha puesto la rodura esta del pase. Tiene algún tipo de pintura, ¿no? Una cara o alguna de estas. No sé. Bueno, no sé. Un 5 para mí. Un poco está mal. Un 5 con 2. A ver este. Raman dos cosas. Es que es feo, es. Qué rabia me da este coche. Esto es para... Bueno, tú estás jugando a Rock and League y ves a alguien con este coche y marcas gol porque te deslumbra el coche. Pero lo intenta, porque las ruedas son las de Pelé, que son amarillas, verdes y azules. Y entonces ha dicho, pues Fennec amarillo, Calcomanía azul, no sé qué verde. Pero es que es frísimo. No, no, pero no es nada verde, ¿no? Es frísimo. Recuerdo del coche, es así como un verdoso. No sé, un 5. 5, pero uff. Typical, 5. 5. Como el de antes, pero otros colores. 5. 5 también. A ver este. 5 también. Mal, morroso, bandera. ¿Esto qué es aquí? Masamune. Ese es el gorro de Ratchet & Clank. Hostia, pero cómo incomodas, ¿no? Pensé que iba a ser menos molesto. No, no, este nada, este nada. No, no me gusta. Este en 4. Si te gusta, puedes suspenderlos. No, yo nunca suspendo. Le he cogido complejo a suspender porque le dices que es un profesor malo. Que nunca he suspendido a ninguno. ¿Alguna vez dijiste algo que te dijeron que malos Dugal que ponen mal a mitad o así? Yo 5, siempre. Nunca suspendo 5. Pues no vayas por profesor. A ver, esto... Bueno, no me desagrada, en verdad. No es feo. Ya este doy un 6. 5 con 5. A ver este... A ver, pues este me gusta más. Este otro día doy un 6. Hombre, este es penecalcomanía de NG, pues tú me dirás. Te da más. Es un poco que las ruedas no pegan nada, pero bueno. Con la bandera. 5. Yo 6 con 6. A ver, este... 5. Lo mismo que antes. Nada, este ya doy un poco menos. Un 5. Ya has... Huitado mucho. 5 también, nada. Oye, puedes poner 5 con 1, 5 con 2. No, dale un 5 con 5 el de antes que me ha gustado un poco. Por favor. Pues un 5 significa que a mí no le gusta, chavales. Ahí yo a este le pongo un... 5 con 3. Yo creo. ¿No? ¿6? Esto es un 6. No está mal. 5. Que las ruedas... Es que está poniendo ruedas super feas el Fennec. Bueno, pero... No me desagrada. Al menos son blancas que pegan. Con lo del nombre. Me gusta... Yo para mí 5. Yo doy un 7. Bueno, un 6 con 8. A este sí que doy un 7. Un 8. Este me gusta un montón. O sea, es que... 6. Un 9. Este le doy un 9. Y un 6. Me gusta mucho. Combina todo. No sé que algo me hagas hasta... Pero hasta le pega bien. Pane barro, creo que es algo así. Pues mira, hasta le queda bien. Así que... Me gusta, me gusta. Es el de antes. Este es el de antes, ¿verdad? Creo que no pasó mejor caída. Sí, sí. Un poco mejor. Pero bueno, el coche sigue siendo horrible. Intento. Está bien. También me gusta bastante como el anterior. Bien combinado. Yo le doy un 8. Está bien. Este está bien combinado. Más o menos, porque esto me recuerda a la persona que si quiere llevar algo rosa, pone todo rosa. ¿Sabes? 6. Pero está bien. Un 6 también. Típica. Fennec Rayas. Cristiano. 6. Un 5 con 5. A ver este. Este está guapo. Este está chulo. También combinado esto. El tan de blanco, 10 y negras. Estela. El jalo eléctrico. Este un 7. Yo un 7 también. Este está muy guapo. A ver este. No ha hecho nada. Literalmente no tiene nada, ¿no? Las astro. Nada, nada, nada. Estas creo que se llama astro. Lo pone ahí. Sí, sí, sí. Y nada. 5. Se le doy un 5 porque esto es feo. Pero no tiene nada que diga yo. Este sí que tiene la pintura ya, pero no. 5. A ver, me gusta un poquito más. Tengo un 5. Ya solo por el color, no porque haya hecho nada. Aquí no se ve mucho ni siquiera las ruedas. Es verdad. Intentad que se vea bien lo que tiene. Ponedlo un poco de lado. Así es un poco mejor lo que tenéis. A ver. Pero bueno, no sé. Un 4 con 9 porque no se ve ni ya. A mí un 6. Me gusta. Bastante princesa. Migo mejor dicho porque ya es rosita, tal, no sé qué. Igual he cambiado el color del coche que no me gusta nada, pero bueno, no está mal. Sí. Un 6 con 2. Uf, cuánto verde. Buen intento. Buen intento. Lo he intentado. Ruedas baratas, además, bonitas. ¿Qué ruedas son? Las 10. Ah. Pero en otros colores son baratas. Ah, vale. Ya decía yo. De un 6. Yo digo un 8. No me agrada mucho ese color. Típico diseño competitivo. También 6 y 6. Me gusta un poco más este. Yo a este. Yo les doy lo mismo. Por las ruedas. Yo creo que me gustan más las ruedas. Sí, las ruedas. A mí las cristianas me aburren ya. Yo creo que si a este me gusta no sé el diseño, pero me gusta como le quedan mejor las ruedas a este. Así que cuando le doy un 6, le doy un 6 con 2. Por las ruedas. Nos queda. Bueno, este está guapo. A mí me ha gustado. Voy a te dar un 8. Amarillo. Me ha gustado, eh. Me ha gustado como la ha combinado. El que hagas combina bien. Me ha gustado. No, de hecho hay un poco de verde. Le falta un poco de verde de las ruedas. No, no, está perfecto. Está perfecto. Me ha gustado. A ver, ese culegas. Ah, ese culegas. Tiene muy buen diseño. Ese me ha gustado. ¿Entonces qué le pones? Un 8. Yo también le doy un 8. Bastante original, además. Es que no sé bien diseñar así. Esto ya no me gusta tanto. Es un color horrible. A ver, está bien combinado y tal. De hecho, esto parece que continúa el coche. Yo le doy un 6, eh. Está bien. Pero el color es feísimo. O sea, no me gusta nada. Pero bueno, está bien hecho. Un 5,9. Más por el color. Igual aquí este color me gusta más. Ah, no. Lo mismo, un 6. No es feo, no es feo. Sí, yo le doy un 6 también. Es que aquí me gusta el color. Parece madera, tío. Parece un coche de madera y eso a mí. Bueno, está bien. Combina también muy bien. Sí, 6. Rosa, me gusta un 6 con 5. Este normal, octane rayas, no ha hecho nada. 5. O 5. No ha hecho nada. A ver este. A ver, si le quitas esto. Un 6. Combina más. A mí me gusta. Obviamente esto mola más, pero no combina. En cambio a las ruedas y todo el resto combina bastante. Le doy un 6 con 9. Me gusta. A este. Bueno. O sea, lo único malo que le veo aquí. A mí me gusta. Es que lo... Esto es un azul oscuro más oscuro que esto. Pero bueno, aquí también hay clarito, no sé. A mí no. 5. Yo un 5 con 8 no me desagrada tanto. Ojo, pues son el turbo también, eh. O sea... No está mal, pero bueno, un 6. Ya. 6. A ver, esta foto es la misma, ¿no? Es lo mismo. Un 5 con 9. Tampoco diré algo para un 6. ¿Estás combinado? 6. Porque es original. No se ve mucho. Sí, un 6. Este está también bien. 5 con 8. Este está bien combinado. 6. Está habiendo muchos dingos. Me está dando ganas de conseguirlo. Lo que es que a mí me encanta. Como tiene el coche. Porque me encanta el estilo este. Y además las ruedas, no sé cuáles son. Pero... Menuda fantasía de ruedas. Las quiero ya. Las del pase. ¿Las son del pase? Creo que sí. Pues tengo que jugar. Las Haunted Horse o algo así. Y además, vean... Buah, es que a esta le doy un 9. Me gusta un montón este coche. De hecho, si puedo, pásame. Y te copio el diseño. Bueno, pásame ahí cuáles son las cosas. 5. No tiene nada. Generalmente no tiene nada. Pues un 5 también. Este me gusta. Este lo doy yo en 7. Yo en 5. A mí me gusta. 5 también. Este lo doy un 7. También me gusta. No sé por qué me gusta ese estilo de coche. 6. Sí, un 6 también. Es bastante normal. Ya, es bastante crítico. Ojo. Ojo, que me está gustando este coche. Un 7. Me gusta. Oye. 5. No está mal, eh. No está poniendo coches que me gustan. Creo que me están pidiendo el truco a mí. Yo doy un 6 con 9. Me gusta bastante. Como esas que las ruedas igual le pondré a otras. Ojo, también un poco como antes. Es que me gusta un poco menos porque ya este color, ya el marrón ahí no me gusta mucho. Pero bueno, está bien. Le doy un 6 también. Típico. Es tan típico que yo le voy a dar un 5. Es mi coche. Yo me pongo Duval View. 5. La de coche que llevaba yo siempre. Disolvente, zonas blancas. ¿Dónde pongo Duval View? Lo puso él el nombre. Puso Duval View y Nerea. Azul y rosa. Ah, vale. Bueno. Uff, que feo. 5. Ah, es que rosa. Rosa y rojo. Por favor. No quiero ver más diseños con rosa y rojo. Por favor. O sea. Un 4 con 9. Por no bajarte más. A ver, la tormenta. 5. Un 5. Un poco. Me gusta un poco más que el anterior. Así que. Un. 5 con 2. Porque me gusta más que hace color. A ver, este. No me gusta mucho. Voy a ir 5 por no suspenderlo. El mejor coche que ha sacado en este juego. Ha estrellado y un 10. Mejor diseño. Ni tan mal. Y con este diseño, chicos, os vamos a dejar. Si hay quien consiga hacer este diseño, que me lo pase, por favor. Es mejor. Así que nada, chicos. Si os ha gustado el video, no olvidéis suscribiros. Suscríbete a la campanita, compartirlo con vuestros amigos. Y si queréis participar en este video, oyeos al Discord ahora mismo. Corriendo. Que tenéis un montón de salas y un montón de cosas que hacen en este video de Discord. Así que nada. No olvidéis seguiros en mis redes sociales. En la de Duel. Suscribiros a su canal también. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Un besito. Y adiós. Gracias por ver el video.